¿Qué es la iniciativa de la Universidad de Castellón? ¿Qué es la iniciativa de la Universidad de Castellón? Creo que este proyecto de la radio nos va a venir muy bien a todos, tanto enfermeros como médicos, porque a la hora de hablar con el paciente tenemos que cambiar el chip, porque no entienden nuestra jerga, no es un trabajador más sanitario. Entonces con este proyecto nos ejercitamos mucho para traducir todo el lenguaje sanitario a un lenguaje de andar por casa, para que la gente lo entienda mejor. Desde que hemos empezado hemos visto que los alumnos se lo han tomado con mucha motivación y estamos viendo que trabajan muy bien en equipo, los alumnos responden, se les ve que de verdad están avanzando dentro de los conocimientos de su rama. Por esa parte los profesores estamos muy contentos, desde ese punto de vista es un éxito.